Hay decisiones en la vida que, si bien son difíciles, son las correctas para lograr un bien mayor. Y esta es una de ellas. El día después de las elecciones de febrero, me comprometí a hacer respetar la institucionalidad y que la próxima dirigencia fuera elegida por las bases. Y ya que finalmente la SENA ha iniciado el proceso interno y que contamos con un consejo asesor que ayudará a darle transparencia, es que este día puse mi renuncia a la presidencia de ARENA. Esta renuncia la anuncié en febrero. Y no responde a presiones de ninguna naturaleza, aunque algunos han estado necios con ese tema. Pero obedece a mi convicción que este es el momento adecuado y que ayudará a evitar que esos mismos sigan golpeando al partido. Al asumir como primer presidente elegido democráticamente en la historia de ARENA, me comprometí a formar un cohena territorial y cercano, a trabajar hombro a hombro con nuestros alcaldes, nuestros líderes y estructuras. Y cumplir eso ha sido de mis mayores satisfacciones. Pero también me comprometí a renovar y transformar el partido. Mi propósito era cambiar ARENA, para así cambiar al país. Pero una institución no cambia si hay sectores internos y grupos de poder que generen un clima de luchas e intrigas, buscando sabotear todo lo que no es parte de su propio proyecto de poder. Y que lejos de dañarme a mí, han desgastado la reputación del partido de manera innecesaria e irresponsable. Lamento mucho los ataques, las calumnias y el daño que han causado ARENA y a mi persona, al cohena y a mi familia. Esos mismos que no quisieron dar mérito a los resultados positivos de la elección de 2018, con cifras históricas de alcaldes y diputados, pero que ahora sí me responsabilizan de manera directa y personal por la derrota presidencial. Y muchos habiendo estado ausentes e incluso trabajando en contra. En su momento de decidir no hacer una defensa más pública de acusaciones ridículas, incluso llegaron amenazas, para no ayudarles a desprestigiar más al partido, y siempre guiado por el principio de que jamás un arenero confronta a otro arenero. Por eso, para evitar que ese daño continúe, y confiar en el legado democrático que este cohena hereda, es que tomó esta decisión. Por eso, me llevo conmigo el cariño y el afecto de cada uno de los nacionalistas que me dieron un abrazo, que me estrecharon la mano, y que están por todo el país y que son la verdadera fuerza de ARENA, aunque algunos no lo quieran reconocer. Seguiré trabajando por un El Salvador distinto, donde la dignidad personal sea un valor innegociable, donde la política sea más humana y se rija por principios, no por intereses, y donde la vida del hermano que tenemos al lado nos importa de verdad. Mi trabajo en ARENA ha concluido, y me siento orgulloso de él, pero mi trabajo por el país apenas comienza. Que Dios bendiga al Salvador.